Emporada de conejos, emporada de patos, emporada de conejos, emporada de patos, emporada de conejos, emporada de patos, emporada de hermosa. Oh no. Shhh, por favor no hagan ruido, estamos cazando a Elmer. Eso es todo amigos. Eres desmujerceable. ¿Eso es todo amigos? Eres desmujerceable. Eres desmujerceable. Eres desmujerceable. Eres desmujerceable.